¡Canchicos! ¡Singuesas! ¡Ay, qué miedito! Cuando el reloj marca la una Un esqueletito sale de su tumba Tumba la catumba, tumba, tumba Tumba la catumba, la catumba, la Cuando el reloj marca las dos Dos esqueletitos comen arroz Tumba la catumba, laca, tumba, tumba Tumba la catumba, laca, tumba, la Cuando el reloj marca las tres Tres esqueletitos se vuelven al revés Tumba la catumba, laca, tumba, tumba Tumba la catumba, laca, tumba, la Cuando el reloj marca las cuatro Cuatro esqueletitos van al teatro Tumba la catumba, laca, tumba, tumba Cuando el reloj marca las cinco Cinco esqueletitos pegan un brinco Cuando el reloj marca las seis Seis esqueletitos juegan ajedrez Cuando el reloj marca las siete Siete esqueletitos montan un cohete Cuando el reloj marca las ocho Ocho esqueletitos comen bizcocho Cuando el reloj marca las nueve Nueve esqueletitos todos se mueven Tumba laca, tumba laca, tumba 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 laca, tumba laca, tumba la Cuando el reloj marca las diez Diez esqueletitos se duermen otra vez Tumba laca, tumba laca, tumba 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 laca, tumba laca, tumba la ¡Eh! Cuando el reloj marca las once Once esqueletitos marchan por la noche Tumba laca, tumba laca, tumba 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 laca, tumba laca, tumba la ¡Eh! Cuando el reloj marca las doce Dos esqueletitos bailan con goce Tumba laca, tumba laca, tumba 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 laca, tumba laca, tumba la Tumba laca, tumba laca, tumba laca, tumba Tumba laca, tumba laca, tumba la ¡Eh! Canticos, sin huesas Cuando el reloj marca la una Un esqueletito sale de su tumba Tumba laca, tumba laca, tumba laca, tumba la Tumba laca, tumba la Cuando el reloj marca las dos Dos esqueletitos comen arroz Tumba laca, tumba laca, tumba laca, tumba laca, tumba laca, tumba la Cuando el reloj marca las tres Tres esqueletitos se vuelven al revés Tumba laca, tumba laca, tumba, tumba Tumba laca, tumba la Cuando el reloj marca las cuatro Cuatro esqueletitos van al teatro Cuando el reloj marca las cinco Cinco esqueletitos pegan un brinco Cuando el reloj marca las seis Seis esqueletitos juegan ajedrez Cuando el reloj marca las ocho Ocho esqueletitos comen bizcocho Cuando el reloj marca las nueve Nueve esqueletitos todos se mueven Cuando el reloj marca las diez Diez esqueletitos se duermen otra vez Tumbalaca, 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 tumbala Tumbalaca, tumbalaca, tumbala Cuando el reloj marca las once Once esqueletitos marchan por la noche Tumbalaca, 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 tumbala Tumbalaca, tumbalaca, tumbalaca Tumbalaca, tumbalaca, tumbalaca Cuando el reloj marca las doce Dos esqueletitos bailan con goce Tumbalaca, 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 tumbala Tumbalaca, tumbalaca, tumbala Tumbalaca, tumbalaca, tumbala Tumbalaca, tumbalaca, tumbala Tumbalaca, tumbalaca, tumbala